Para ver bien, mirá el mejor lugar, Optica Boschetti, San Juan 954. Encontrás las gafas como la que está usando la hermosa niña que está ahí. Sí. Mirá, niña que está ahí. Quedó como el Capitán Garfield. Optica Boschetti, San Juan 954 con su laboratorio Smart. Optica Boschetti, lentes para el más chico, para el más grande, lentes de contacto, lentes de sol, lentes para todo el mundo, para mirar bien, mirá el mejor lugar, Optica Boschetti. Ya tenés todo, ahora te falta la casilla.